El papá de Pepito lo manda a la tienda por unos huevos, en el camino Pepito se encuentra con un circo, paga 5 dólares en la entrada y la atracción principal era King Kong, King Kong baila, salta, hace malabares y Pepito se emociona, al regresar a la casa Pepito le cuenta a su papá, papá fui al circo y vi a King Kong y mira que brazotes, que manotas tenía King Kong papá, saltaba y bailaba, tenía una bocota grande, las manos grandes, los pies grandes, y le dice papá, Pepito y los huevos, también los tenía grandes papá. Noticia de última hora, organismos del gobierno acaban de anunciar que la ola de calor se va a terminar cuando comience una ola de frío, seguiremos informando. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Para dónde vas? Voy para el gimnasio. Ah, ¿cuál? El gimnasio que queda en el centro. ¿Vas a hacer piernas? No, ya tengo dos. Papá, papá, ayúdame con la tarea. ¿Cuál pregunta te falta? Mira, aquí dice, dos palabras que lleven tilde. Bueno, anota ahí, Matilde y Cleotilde. ¿Cuál otra te falta? Mira papá, aquí dice, ¿qué son los números primos? Bueno, los números primos son aquellos que sus padres son hermanos. ¿Y se puede saber qué están discutiendo? Es que él es un celoso, ya no lo soporto. Mira, es que ella me rompió el corazón. Bueno, dime cuánto cuesta. Ah, para pagártelo enseguida. Llorón. Papá, estoy haciendo una composición de que vimos en el zoológico en la excursión de la escuela. Y yo vi una oveja en el césped. ¿Césped se escribe con S o con C? Mira, este, mejor ponla que la viste flotando. Papá, ¿por qué no me quieres comprar el Playstation 25? Es que soy adoptado. Dime la verdad. ¿Tú crees que si yo hubiera adoptado un hijo, hubiera cogido el más feo? Papá, 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 papá. Mace, 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 mace. Gracias por ver el video.